Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. El capuchino es un pato mediano que pesa unos 450 gramos, al cual podemos encontrar en prácticamente la totalidad del territorio continental de Argentina, en terrenos hasta los 4600 metros sobre el nivel del mar. No hay diferencia de coloración entre machos y hembras. En la parte superior de su distribución altitudinal, hay que evitar confundirlo con el pato punenio, muy similar, pero que es algo más grande, con la corona negra en lugar de parda y el pico enteramente azulado. Habitan en cuerpos de agua como lagunas, esteros, bañados, campos anegados, arroyos e incluso cunetas inundadas, tanto en lugares con vegetación acuática como abiertos. Se los puede ver en pareja o en grupos pequeños, y su vuelo es rápido y a baja altura. Se alimentan de semillas, larvas de insectos, pequeños invertebrados y vegetales. Crían principalmente entre primavera y principios del verano, y construyen un nido en el suelo entre la vegetación. El nido es bastante rudimentario, armado de vegetales y tapizado interiormente con plumas. La puesta puede llegar a ser de hasta nueve huevos de color blanco. Ambos padres se encargan de la incubación. Los pichones son nidífugos, es decir, que abandonan el nido a poco de nacer. De un color general pardo, cara y garganta o cráceas, con boina y nuca oscuras. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Pará, pará, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.